Unas 215 casas diseminadas en ocho calles del asentamiento irregular Vivalvo temen que el proyecto de electrificación cuya gestión presenta un 80% de avance se vea truncado por la inoportuna intervención de la titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Carmen, Guadalupe Díaz, quien exige a la Comisión Federal de Electricidad cuentas claras en claro afán de desconocer al comité vecinal que encabeza la gestión. También, considerado como una jugarreta más del alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus, exigen dejar de actuar con tintes partidistas y beneficiar a los colonos de esta demarcación de la isla. Estamos viendo que la licenciada Lupita Díaz fue ayer con el ingeniero Erit, a CFE, a decir que necesita cuentas claras, que el comité son unos ladrones, que lo encabezo yo. Yo lo estoy viendo como un complot por parte del municipio hacia nosotros. Indicó que el adeudo ante la CFE por parte de los colonos de más de 459 mil pesos de seis meses de servicio irregular de energía, lograron disminuirlo hasta quedar en 259 mil pesos que ya fueron liquidados, por lo que actualmente pagan el servicio de los meses de febrero, marzo y abril, por lo que no permitirán que induzcan a la gente a no pagar. Casa por casa con un grupito de gente que no paguen, que no paguen, que no paguen. Ahora se quiere meter con Lupita Díaz a decir que somos unos ladrones y eso no lo vamos a permitir porque estamos trabajando por la colonia. El conflicto con tintes políticos radica en querer demeritar los logros de la dirigencia priista. Ahora estoy viendo cosas diferentes. Adriana es una trabajadora del ayuntamiento y un perro fiel de Pablo. Perdón que yo lo diga así, pero es un perro fiel de Pablo. Entonces, aquí esto no me huele bien. Y si es porque yo soy priista, como se lo vuelvo a decir, si él mete y si él hace esa obra y la bala, yo mismo le doy las gracias por la colonia porque no soy una estúpida ni una tonta. Yo sé. Para empezar, soy política igual. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.